Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las salas de economía en general. Vamos a trabajar hoy sobre, bueno, pues algo que ya habíamos visto en algunos vídeos, pero bueno, vamos a volver a repetir otra vez, porque hay un tema bastante importante, sabéis cómo está el sistema financiero, el mercado financiero, y tampoco está mal, bueno, pues repetir un puitín la diferencia entre lo que es el mercado primario de emisión o el secundario, y el secundario, perdón, o de recompra. Bueno, pues recordar que el mercado primario era cuando los activos financieros salían por primera vez al mercado, ¿no? Bueno, pues las empresas que necesitaban pasta, lo que hacían era, mediante un intermediario financiero, venderlo a aquellas personas que les ofrecían pasta a ellos para realizar las operaciones que correspondiesen, ¿no? Bueno, si no existiese el mercado secundario, bueno, pues una vez finalizado el tiempo, el periodo determinado, pues estas personas que habían invertido la pasta, pues que recogerían beneficios, recogerían el dinero que habían cedido a estas empresas, que a su vez, si habían utilizado bien ese dinero, pues hubiesen generado beneficios, ¿no? En el fondo lleva una fuente de financiación para una empresa y una inversión para una persona, ¿no? Pero existe lo que se llama el mercado secundario, que es donde los activos financieros se vuelven a comprar y vender repetidas veces, ¿no? Se compran y se venden repetidas veces. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, pues funciona por la... Una curva de demanda de bonos y oferta de bonos que determina una cantidad de bonos y a la vez un precio de los bonos que puede subir o bajar en función de la demanda y también de la oferta que pueda haber en ese mercado, ¿no? Por eso existe tanto riesgo en el mercado financiero, sobre todo en lo que lleve la bolsa, que lleve el caso más especial y más común en lo que es el mercado secundario, porque no solo depende, digamos, de la importancia de estas empresas, sino que puede haber variables fuera de lo que lleve el ámbito económico, emocionales, o de, pues, digamos, de honorabilidad o de limpieza de las personas, que puede hacer que estos precios caigan o puede hacer que estos precios crezcan. También existe lo que se llama la especulación, que si recordáis hace una semana, hoy es miércoles 21 de junio, pues Liberbank tuvo que ser, digamos que, no intervenida, pero sí el gobierno tuvo que establecer una serie de normas para que no hubiesen movimientos especulativos a corto plazo, porque podría acarrear la caída de Liberbank, ¿no? Porque cuando existe gente que tiene mucha pasta y compra y vende de forma rápida en función de lo que serían variables especulativas, puede llevar a que no solo caiga la empresa correspondiente, sino también toda la cadena de comisionistas intermediarios financieros, sean bancarios o no bancarios, y que la gente que tiene la inversión en esas empresas también pierda todos sus ingresos, ¿no? Luego, imaginaos, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que sea el presidente de una empresa, pues, con tost y marrón, que si bien encima, pues, evidentemente, las acciones pueden caer, pues, estrepitosamente, ¿no? Lo mismo ocurre con Florentino Pérez. Si se descubre que Florentino Pérez era sabedor de todo lo que pasaba ahora con Cristiano Ronaldo, pues, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Con toda la gente que está, bueno, pues, en la cárcel de las cárceles, ahí donde está el expresidente del Fútbol Club Barcelona, o políticos que están cumpliendo sus penas, bueno, pues, también, si son poseedores de empresas, pues, la situación puede ser bastante calamitosa, particularmente por la caída de los valores de las acciones en el mercado secundario. La diferencia que tenemos del mercado primario es en el que se emiten los activos financieros por primera vez, y el mercado secundario es donde se compran y venden en sucesivas ofertas, podemos decir, ¿no? Voy a ponernos un ejemplo, que hay un ejemplo, vamos a decir, cómico pero real. Estillé, bueno, pues, el Ultimate Team, que hay una parte del juego de los FIFA, de, yo creo que 2010-2011, en el cual los jugadores pueden comprar, pues, esto que serían, pues, lo que tenemos aquí, que sería, por ejemplo, esto de, 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 trae Cifa, sobre oro, sobre oro premium, o sobre oro, o jumbo premium, podrían ser, pues, una serie de, 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 combinaos de ciertos activos que irían al mercado primario y que comprarían de esta manera, ¿no? Pues, imaginaros que nosotros vamos y elegimos esa compra por un valor de 15.000 monedas, o 300 fichas, como sea, y nos salen una serie de bonos o activos financieros que son los siguientes, ¿no? Una vez que estamos viendo esos bonos, pues, podemos quedarnos con ellos o hacer, bueno, pues, lo que os voy a mostrar aquí, que sería mandar a, eh, el mercado, que sería el mercado secundario y aquí veis las valoraciones en las que, bueno, pues, aparece un precio inicial, un precio final, que sería, bueno, pues, entre los cuales estaría establecido la posibilidad de comprar o vender en ese mercado, ¿no? Si me interesan los activos que tengo, los guardo en mi cartera y si no, pues, los puedo vender en el mercado secundario. ¿Cómo funciona el mercado secundario? Bueno, pues, vamos a pegar un salto y vamos a ponernos en, eh, eso que visteis del 5% es que los comisionistas lleven un porcentaje. Eh, imaginaos que damos un salto más grande y nos encontramos ya en lo que lleve el mercado secundario. Bueno, pues, estas serían las valoraciones, los distintos activos en función de su importancia. Ese 77 sería la valoración, la rentabilidad podría ser, y esos colores podría ser también la rentabilidad y, ¿por qué no?, el riesgo, ¿no? Veis que en función del color y en función de la valoración los precios de mercado, pues, oscilan desde, por ejemplo, 1.200 a 2.300, 15.000 a 16.000, o, por ejemplo, este que sería 31 o 31.500, ¿no? ¿Qué implica? Que cuando encuentren un comprador se compraría este activo financiero y pasaría de una mano a otra, ¿no? Bueno, esto que resulta relativamente cómico, relativamente jocoso, es algo que es equivalente a cómo funciona el mercado de valores, tanto el mercado primario como secundario, y funciona de manera especulativa, porque esas cartas también se pueden especular con ellas. De hecho, los creadores del juego establecieron una serie de topes para que la gente no se traspasase dinero y no hubiese, bueno, pues, compras de cromos, compras de monedas, compras raras por ahí, porque siempre hay, pues, bugs o fallos de los programas que hacen que la gente que tiene unos conocimientos de informática muy buenos puedan utilizar estos fallos, que en el fondo es lo mismo que lo que pasa en los mercados de valores. Por eso, tan importante, si EA, que el fabricante de este juego interviene en el mercado, lo lógico sería que los bancos centrales y los sistemas financieros globales intervengan también en los mercados financieros, porque siempre hay movimientos especulativos, como, por ejemplo, lo que os comentaba hace unos minutos de lo de Liberbank. Bueno, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en este canal, en estas salas, me despido, queda ya poco para que os deis de vacaciones, algunos todavía tendremos que hacer alguna corrección de examen y alguna cosa más, pero, bueno, espero que tengáis un buen verano, muchas gracias, un abrazo.